Ahora debo ir de compras. Espera. Este niño es Andrew Orozco. Sí. Soy la dueña de los dos niños. No soy tu novia. Soy su doble. Ahora yo hablo en español. Y tú eres Gabriel y los chicos que hablen en inglés. Y tú eres Hannah Manzano. Puedes hablar en español. Sí, soy la doble de tu novia. ¿Ustedes desearían ir a la casa de Barbasal? Sí. Ustedes nos llevan a la casa de Briney Beard. Barbasal. Puedes adoptar a Gilmero, Felipe, Juan, Gabriel y Andrew. Ellos deben ser tus nuevos hijos adoptados. Y Calamaría debe ser nueva madre adoptiva de los niños que hablen en inglés. Nos vemos luego. Lucy tiene razón. Estos niños que hablen en inglés que deben ser mis hijos adoptivos.